Bloc de espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta de un tag en la piel, soy el maqui No voy de junkie, no, no soy artista en alfabeto Mi freestyle pone el cartel de completo Bloc de espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta de un tag en la piel, soy el maqui No voy de junkie, no, no soy artista en alfabeto Mi freestyle pone el cartel de completo Eres el típico gordito que se metió de árbitro maricón porque nunca entró en el equipo Pillo en posca y hace un tag con estilo, apuesto a que tu próxima pregunta será ¿Qué opinas del vinilo? Vieja nueva no hay escuela, queréis que tarde lo mismo que vosotros en hacer algo grande Queréis clavarme las buenas, os jode que sea tan bueno y que mande Os jode pagar por conectar con mi modem y esto se expande Un instante y desmonto tu filosofía barata Cuida la ortografía, sabes redactar Yo al menos firmo lo que escribo y data de un cierto sentido Paso de tomar café los domingos y hablar de Figo Bloc de espiral y papel y lápiz de espiral Mientras pensáis en evacuar el lugar con autoconsuelo Yo lo llamo frustración, caer tantas veces al suelo y perder la noción del tiempo como un abuelo ¿Lleváis tiempo en este mundillo? ¿De qué vais ejecutando? Si comentáis el EP es que llevo un año escuchando brillo Como empieza del escritor y volumen Dote King, AKA, hacer que suden Compongo mierda esquizofrénica, hago esto para los niños Sufrimiento para Bon Jovi, metálica No me convence el R&B cariño Mi negocio es vicio, tuyo ocio, lucifer lo quiso Presento el olvido causado por cannabis Mi mierda aguanta, canta con un cuchillo en la garganta Perdone señora, no me he duchado, no es mi día Mía, tarántula guía, espían tu papelería Con un blot de espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta de un tag en las piezas y el maqui No voy de yankee, voy de esperma Por eso flotan cocodrilos en el Guadalquivir con luna llena Y esos bibliograferos hoy en día no entienden Llevan ya décadas escuchando, leyendo, aprendiendo La bibliotecario, en sí escriben con sentido y son inmortales E-Honation critica los retrasan mentales De lo que hablo, sección, el ejecutor A.K.A. quiero y no puedo, un friki De lo que flipan con tu pack y no conocen nada Suprema hacia babosas líneas, maricones de rap a mí Tú te perdiste en niña, poca suerte en esta vida Aunque mi exnovia era ninfómana Hago música antiterapéutica Solo para zombies, money, hobby Hijo de puta rapeando para el alma de Stanley Kubrick Yo, blot de espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta de un tag en las piezas y el maqui No voy de yankee, no No soy artista en alfabeto Mi fiesta es el poneja en el completo Brota espiral y papel y lápiz Sangre mezclada mezclada con tinta de un tag en las piezas y el maqui No voy de yankee, no No soy artista en alfabeto Mi freestyle poneja en el completo Chota, una palabra para el rap inteligente De estos que visten estrecho con humildad y engañan a la gente Chúpamela, solamente miro al techo Es mi actitud como fumar sin luz en frente de un centro de salud Paradojas, ¿por qué llenas de mierda las hojas? ¿Queréis que el hip hop se convierta en la prensa rosa? Puedo presentaros gente como el legendario, hechos de clase de respiración O puedo grabarte un varios para el corazón O para tu actitud progre Que lo escuches en casa mientras cocinas sopas de sobre No te cobro, estáis todos como putas cabras Si un ced es bueno lo compro y si no lo escupo Y otros sabrán, relleno el cupo No se la chupo, agarre ese guán Para mí un maestro es Wild Child, The Loopback, El Padawan Lote, espiral y papel y lápiz No soy artista, soy un juerquista Y a diferencia de ti, soy feliz La pista me sigue si acabas en Alcántara Naves espaciales se aterrizan en mi azotea Atrápalas, como lo veas, trápala Desayuno con trámbala Periodistas de tómbola No me incluyen en su zarándula Tarántulas, glándulas Fanzines con mejor formato Válvulas de escape Rappers almacenan datos Tan solo un rato con este flaco Desarrollará tu olfato Apúntanlo y vigilen a los gatos Giro alrededor del sol y a veces cago suelto Ya no pierdo la noción del tiempo Comento que la chupan la mayoría De los que hacen críticas Y le ponen nota a los MPs Pensando con un dedo del pie Mister Metáfora fumándose una V Pensando en follar un coño con el pez Estrictamente equipo De la cuna a la tumba Bailaban tecno, me crié escuchando a Buffard Abranse su culo, aún así ya átense Boto una palabra para mantestar en mi incapaces Mientras le pongo ahora a tu mundo Y me pregunto en qué día duermo Soy dueño del estilo enfermo Recibí tu maqueta y pensé Vaya basura Dos meses después copié tus estructuras Pero mejoradas En tu balada no hay sentimiento Que supere mi rap bala El amor entrecalada va Soy del pelícano Alcántara 7 Segundo A Y la S de relajación mental Ejecutor pone el capuchón del boli Y ponte a cantar hanky en frente de supermercados COVID Mona no vayas de Madonna Caerás bajo Como chupársela a un empresario por un buen fajo Totequín, chota, ozones de professional Ateneo la semana santa El block de espiral Grote espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta De un tag en la piel Soy el maqui No voy de yankee No, no soy artista Al alfabeto Mi free style Mon el cartel de completo Grote espiral y papel y lápiz Sangre mezquina mezclada con tinta De un tag en la piel Soy el maqui No voy de Yankee No, no soy artista Al alfabeto Mi free style Con el cartel de completo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.